Hola Steve, ¿qué tal? Muy bien, pero ¿y tú? ¡También! En verdad no, me he equivocado, me vuelvo a decir ¡Mierda! Hoy vamos a hacer el most likely... ¿cómo era? Me voy a poner esto en la cara porque... ...gandía, estoy hablando grandía, entonces... Quita, por favor, tengo que hacer la introducción del vídeo, que no sé ni cómo se llama lo que vamos a hacer Most likely to... Eso, most likely to... El inglés mal, ¿eh? Most likely to, pues saco 10 Esto consiste en unas preguntas y tenemos que sacar pues el cartelito Diciendo qué es lo que pensamos nosotros, ¿vale? O sea, si... Lo vais a ver, que es fácil Y si, y si, y si, ¿no? Si, y si, ¿no? Venga, va ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Totalmente, o sea... Steve, o sea, yo... No, no vamos a argumentar tampoco mucho porque... Es que está muy claro esta, esta está muy clara ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? Ah, sí Pues aquella confusión A mí me pasa mucho, o sea, veo tantas cosas, o sea, a mí me gustaría tener muchas cosas Y pues... ¿Qué es eso? Yo no tengo, ahora que tengo dinero Nos pasa lo mismo, más o menos ¿Quién es más probable que ganase los juegos del hambre? Sí, porque yo no puedo matar a nadie Es que con este bíceps chaval Yo no, o sea, no sería capaz de matar a nadie Yo tampoco, tío, pero es estrategia No debería morir a nadie, tío No podría... En lo que hagas Yo me escondería, o sea, yo me escondería en algún sitio Me pondría algo y entonces... Hombre, con el odio que te tiene tanta gente yo creo que tú serías el primero a morir Sí, ya te lo digo Me escondería O sea, quedaría el joven a correr ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? ¿Quién es más probable que haga el ridículo? Sí, ir más lejos Es nochevieja que la pasamos juntos Pues... Imaginaos la situación Hay que subir una rampita Joder, una rampita no Una cuesta llena de barro Está llena de barro Steve coge Lo voy a intentar subir Y si va de morro se mancha el pantalón Se mancha todo, o sea... Pero tú te manchaste las manos Yo es que me caí de culo Y encima había gente abajo haciendo redobles ¿Quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? Las vías, vamos en HD Yo soy el disc también ¿Quién es más probable que llore en público? Yo soy muy sensible No, yo cuando me pongo sentimental No me gusta llorar en público pero si que alguna vez me ha pasado ¡Calla! ¿Quién es más impaciente? Soy muy impaciente Es muy impaciente con los demás Luego, cuando le metes prisa Y conmigo también es muy impaciente Es decir, con los demás y conmigo El otro día tenía que comprarme un móvil y casi me pilló el salpón galax Que se siente solo por impaciencia ¡Tonto! Tienes que probar la que tenga sueño Siempre, siempre me duermo O sea, en llamada, 5 segundos y se duerme ya En llamada, la de veces es que me quedo dormido Y encima, es que siempre, me quedo dormido al momento No falla O sea, ahí encima Sí, en verdad ronco mucho Y más cuando esté resfriado ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Es que bache, estamos de acuerdo en todo, tío Es que tengo la cabeza en cuenca, yo Es que nos conocemos, nos conocemos Exacto No, tío No ¿Quién es más probable que tropiece en cadena? Joder Pero porque pasas de nada, tío Estas pillando en todo, eh Es que tío ¿Quién es más probable que se enfade por tonterías? Gandía Aquí tú Jaja Yo a la mínima he enfado Sí, a la mínima he enfado ¿Quién es más probable que gane una apuesta? Steve Yo las apuestas me dan muy bien Bueno, pues Le dan muy bien Steve Betz, Steve Le Le Hicimos apuestas con Gangsta Y Gangsta se la sacó, gracias a mi Si Pues un beso, Gangsta Pues nada Esto ha sido el like most likely tag Ese es como Como se diga Most likely tú, tonto Eso Mira, tenía que haber una pregunta ¿Quién sabe más inglés? Steve Hacemos random ¿Quién es mejor jugando a fútbol? ¡Esa es mentira! Pues nada Si os ha gustado el vídeo Dejar ¿Quién es mejor youtuber? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué falso, tío! Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Espero que dejéis un buen like ¿Quién les pide mejor los vídeos? ¿Quién es más tonto? Ya está, afuera Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Te pongo para aquí Pongo para aquí Mientras desvíde Un like 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 Like, chiquita No me paniques 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 Pero no me paniques No 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 ¡Oh!